ahora está iniciando el partido de las de san antonio contra tranquile pues no se le vaya la mague es saque saque nino de donde este equipo nino de donde este equipo contra un equipo de cara sucia chicas y un solo no se le vaya la mague tráquenle pues va para abajo de ustedes para arriba que diga está bien, pégale un solo Wendy está bien vamos blancas han entrado heladas de un solo no van a pasar de media cancha pues perdón por lo mal hablado vamos no pues yo nomás te sigo atentos si sos no por la cuestión es que vos andas ocupado entonces el pan con el sol se te puede arruinar ah tenes su razón fiat vamos niña viejo es verdad que hay hecho que ya vamos a ver esta ficha de ahí le van a poner el gol vamos go ibas ahí pues vamos blanca si ganan hay un premio pan relleno le voy a dar descuidada loca chale el cuerpo nino va pues Erika pegale tiro de esquina manos pégale céntrela puye la nino esa es Astri esa es sigue la Wendy vamos niñas esa es enfrenta a los suscriptores no me anden hablando así por favor yo les dije que no puede pitar ley de ventaja le voy a dar a todos chingos vamos nino 10 se lo va a poner capo go saquen ese anuncio tiro de esquina tiro de esquina vamos Astri Morales vamos está buena está buena jugada de cita vamos blancas es tuya Carolina es tuya Carolina que de gracia ella es tuya ella es la primera cindy 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 corre la Marisol corre la Marisol cóbreselo le pegan los cafeles al maestro déjela que salga me pico pendejo sí sígala que no salga échale el cuerpo niña de nada me sirve a mí que solo ya donde Juan José te mantengo comiendo tacos hamburguesas etc póngale mente bichas blancas si ganan les voy a dar un premio para tus pinturas nena ya no 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 Ya jodemos Vamos Marisol, échale el cuerpo ¿Cuál es el miedo? ¿Qué falta? Árbitro panzón No hay nadie que le pegue Solo la nila Y la nila y todo lo montada Y más que le acabe de venir la mujer Yo grabando estoy todavía A bien grabando No me sale la oreja que me viene con nada Vamos No me meneye ese cabrón que bájale el móvil del video Que pude Que estas no son tan lentas Erika te va a llegar No me gusta a mi Yo como sea como mujer Pero no me gusta Ay el que respeta El respetuoso Ah te acordás el respetuoso Manos Siete mandamientos Como le decíamos Yo es el que decía así Erika vamos Erika Ay Dios Pero no, no sale todavía No, no sale De nada me sirve No estamos en nada El número te pesa El número te pesa Erika No te vas a llevar a esa muchacha Trece Tienen suerte Más de porca A la esa que patea No le queda Uy De ahí Bueno, bueno ¿Hielo? Ese gol lo hemos grabado El hombre Vamos 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 Erika Erika pelea a la mamá Es que vos te le agachas niña Erika pelea Vaya a ver Que desgracia nino Cero a cero Cara sucia Ves a San Antonio en medio Y que les ayudo bien Vamos Vamos Erika vaya No te la quites No te la quites Es por demás Es por demás No me la maltrate bien a la niña No me la maltrate mal No sale No sale Manol Manol estoy cayendo vaya a ver paso no hay mucha plata para arreglar dientes niña sabes en las ocasiones que pasamos ya le bajamos dientes a la Jane se pega la patada a la bota tras que ya no tenemos ya para comprar frijol de cera que es del blandito y solo desde el 75 compramos y ese es duro ya algo de chimuela no creo que le haya entrado el frijolito dejen de estar de mal hablados de un solo peguele un punto hombre que desgracias que desgracias estaba muy grande que le agarre que pasa pues Nino ahí estaba el gol esas rodillas le hacen estar primo no se le vayan a la mague no se le vayan a la mague ahí le va a perder no le den chance que se coloque bien 14 que no, tengo chichas triste no, miren cárculo no, 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 miren cárculo para voltear a la gente aquí en el lugar ¿quién es? si no es Josti hay chichas triste no, miren qué mal es imagínense y miro es que aparezca 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 ya es el rapaz vas a matar a la cita está usado reclamenle a ese arbitro que no puede pitar ese era el seguro penal el otro sale Erika ya vimos ya vimos seguí la seguida que la pierde seguida que la pierde si quiere el saque lo logran por presionar ahora Ericka, espérate, Ericka. Todos te andan levantando, Ericka. Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. Con las niñas no le agarraron ya, Ericka. Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. ¡Párese, Jocelyn! No hay nada, profe. ¡Vamos al especialista! ¡Vaya, la chita! No, no, no. Cero a cero. ¡Verali! ¡Párense! Porque esas bichas... ¿Ya vieron cómo se paran? ¡Macizo! ¡Está buena! ¡Está buena la defensa! ¡Está buena la defensa! ¡Todos están jugando bonito! ¡Perfecto! Carolina, que si te hacen una falta algo cerca y te tiran un bombazo... ¿Qué tal el gaso te ha tirado y que pegó al poste? ¡Yo dije que me mató! ¡No, pero aquí la venta no la hace! ¡Ah! Sí, sí. Y ahorita para abajo tienen que hacer... Tienen que hacerle grencha. ¡Con todos en la pelota me van a meter! ¡Cero a cero! ¡Vaya, está bueno! ¡Cero a cero, viejones, para el siguiente video! ¡Cara sucia para San Antonio! ¡Cara sucia para San Antonio!